Música ¿Qué tal amigos de Reef4Duel? Ya deben de estar cansados ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó? ¿Qué tal es la Megateam? Pero esta vez vamos a ver si vale o no la pena este Megateam 2018 y también vamos a hablar sobre todo lo que ya salió sobre este Megateam creo que con este video cerramos y finiquitamos este tema así fin, fin total porque ya el Megateam sale este jueves y estamos a unos días nomás, a dos días de ya que esté disponible hay que hablar muy bien sobre este Megateam no es lo mismo que los años pasados y no solamente por las promos, ha cambiado mucho la temática del Megateam casi siempre traía un deck que era muy fuerte y que acá lo encontraba así que tal vez era tocado luego por la Vanley o tenía las opciones, esta vez lo que trae son Staples, más para jugar no es de Stradic y alguna que otra carta más que se estaba jugando o algún arquetipo que se pueda jugar para comenzar hay que hablar por los grandes que se han quedado esta es la lista que ha subido Silver Cards donde podremos apreciar las cartas que no están disponibles o que no han llegado en este Megateam y para muchos es bastante raro Supreme King Gate 0 Masterpiece la Ash Blossom que estos son cartas principales yo en lo personal pensé que la Ash Blossom iba a llegar aquí no se los digo porque quisiera más Ash Blossom, porque la Ash Blossom del pueblo que tanto hemos hablado sino porque pienso que debió salir para bajarle el precio exacto a la Super y sea más accesible no tanto el pueblo pero sea un poco más accesible en el caso del Duelist Alliance un Duelist Nightmare que ya salieron Reprints muchas veces ya han salido Reprints también en Battle of Legends como en el Nightmare el Tornado Ground ya tenía Reprints el Gaia Xavier también Reprints el Tristar Encarnation ya había Reprints y Akashish también salió Reprints lo que sí me quedó muy en duda es dos veces Reprints misma rareza el diagrama y todavía no lo banean que puede ser que lo toquen pues en Japón no está tocado o está tocado y acá no tal vez tengamos una gran distinción para ellos de ahí los True Draco que no ha venido casi nada del Engine algunas cosas Zodiac como el H-Kanine True King Return los Spirals que no han tenido su Reprint y el Mystical Beast que también el Jackal que ha salido exacto de nuestro Most Wanted con el que ha tenido su Hi-Ve hay que hacerlo así y de ahí algunas Super Rare que bueno no hay muchas para nombrar pero los Metaphy que es un deck bueno no es un Tier pero no ha salido Reprint estas son las cartas que se han quedado y te dejan mucho a pensar el deck True Draco yo creo que va a ser tocado el Goodbye Diagrama y eso que nos lo están sacando Reprint por segunda beta yo creo que puede suceder eso o que le toquen algo por ahí porque se está jugando se está jugando bastante exactamente por el Ghost in Match y el Rivali y en el caso de filtraciones que hubo esto yo lo subí de una página que se llama Black Market de Yui estadounidense y estas fueron las filtraciones las Secrets que parece que salen bastante Ningurisu es una carta que si bien le iba a poner en el Most Wanted y lo puse sutilmente es porque se está jugando es un excelente out para el Ghost in Match y juegas Skagot es muy fácil de sacar Mizu, Mizus Mizus o si no un Link Spire y de ahí los Reprint que también han salido Ultra hay que tomar en cuenta que la magia esta True Dracola de Viento se va a poder jugar muy interesantemente se vienen algunas cositas que puedes utilizarla y va a poder jugarse de ahí también el True Dracola y bueno lo que son las Tristar que supongo debe estar tocado alguna de estas cartas debe ser las que sean tocadas yo pienso que puede ser el Campo o la Buscadora se los digo así y acá están las promos del Megateam que no han sido la espectacular que muchos hemos esperado pero ya sabemos la de Yusei y la exacto la de Jaiden que son los dos protagonistas que salen en esta temporada del Megateam si han visto el sobre del Megateam este creo que es la versión europea así casi siempre distinguen hasta en el sobre de acá las más destacables el Soymans creo y también el nuevo Junk que te permite traer del deck el Synchro está muy interesante comunes nos han traído short prints nos han traído unas cartas más que son estos rituales de los Demise me sorprende bastante algo se avecina del Demise y eso me deja pensando porque dices puede ser que haga algo yo he probado el deck y como que no es muy 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 fuerte tiende a abrir un poco molesta un poco también se lo voy a decir así no es muy muy fácil jugarlo así que hay que ver qué tal va pintando igual es una gran opción para jugarlo y en el caso de precios que es lo que también he puesto acá en el título los precios han comenzado a salir ya salieron precios del Medatink en preorden en Trollant Toad de ahí me he basado quiero decirlo así porque miren el Metal Force Electrum está 12 dólares 99 13 dólares y recuerden que ahorita en el de expansión el de Expo está en 21 dólares la diferencia son 8 dólares igual creo que en Perú esta carta se vendía a 60 soles y era 15 dólares era muy 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 cara y parece que va a mantener casi su precio este es un preorden es muy 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 en sí es muy obvio que esta carta va a bajar un poco porque el preorden siempre está un poco más caro esperemos los precios de Jujo Singles también y de algunas otras páginas más pero me ha sorprendido que este mantenga su precio Troll ha sacado bastante rápido también la preventa ha salido las cifras y en el caso del Fire World que ahí es lo que viene está 15 dólares manteniendo precio no se sabe si es que va a haber un reprint de este o sea si es que se va a ir bañado o no y el reprint o usaga el reprint como ha salido en Japón que tiene dos versiones creo ya el Fire World aparte de esta tiene la versión mirando un costado tiene la versión atacando así que hay que esperar a ver si es que sale el reprint como es una carta de prota pero no es tan 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 de prota porque ya no la hemos visto mucho en la serie tampoco no es que la baje cada rato como si en el Mago Oscuro o teníamos el Flame Whitman o una de las cartas o el Neos en este caso si ha cambiado bastante o sea no lo juega bastante pero hay que ver que es lo que pueda suceder y que es lo que nos puedan sacar a mi me sorprende mucho que no haya salido de verdad estas son las cartas que estoy poniendo son creo que las que más valen la pena y como dice el título les digo vale la pena yo estoy que pienso por bastante en esta pregunta porque no es muy fácil siempre digo que una expansión vale la pena si o si porque trae buenas cuando trae buenas cosas esta trae muy buenas cosas para el Stradic pero no es lo que yo esperaba le hay que decirlo porque me gustó me gustó la temática que siempre hay una promo que sea para el meta esta vez no lo ha habido y en el caso del Borreload que muchos han estado preguntando ha mantenido un precio 18 dólares casi igual como cuando comenzó cuando salió estas cartas yo se las menciono porque son para mi las más útiles las más buscadas que van a ser la más power si me seguimos viendo lo del título como les digo si vale la pena o no yo creo que si tienes ya todo esto si has continuado jugando el meta no te va a convenir mucho porque a mi por ejemplo o a un jugador competitivo ya tiene estas cartas o sea de estar jugándolas lo que si para los jugadores que no han estado llevando el meta como que se juegan al azar de que te toque una carta muy poderosa que puede ser el Borreload el Firewall el Metal el Metal Foes no o esta misma que es creo la carta más cara Every Match que está ahorita 20 dólares y quiero darle a cotar un punto cuando yo estaba haciendo el video estaba 21 y de ahí bajó a 19,99 eso quiere decir que se está pidiendo bastante aunque está comenzando a salir de las platas es una de las cartas que tal vez para muchos sea muy importante y la más importante del Reprint porque ha estado carísima como 60 dólares no le sucedió lo mismo que el Barre en conclusiones quiero decirle que me parece una expansión muy buena para las personas que no han vivido el competitivo de este año que ha pasado el 2017 pero que no ha sido exacto o sea vale la pena la expansión si es que no ha jugado y que puedas te pueda tocar estas cartas que eso es lo malo porque no te han dado exactamente una carta buena o sea en los promos lo cual ya era ha sido en estas megateams esto era lo que era atractivo el pod todo el mundo lo quería cuando salió acá la ogre todo el mundo la quería cuando salió acá o sea mi conclusión es que vale la pena dependiéndolo veéndolo de tu ángulo o como ha jugado esta temporada 2017 esta vez no puedo decir si y uno tengo que dejarlo en el ojo de cada uno ustedes tendrán algunas conclusiones y me gustaría que me digan qué es lo que piensan de este megateam y qué es lo que buscan que me parece algo relativo que va a ser depender que el megateam valga la pena o no para konami o para sus cifras porque creo que muchos también buscan bastante reprim algo que tocó a mí me gusta bastante el surfista el border y está creo que 3 dólares aproveche porque un buen side así no se va a conseguir a tan barato precio no se olviden de suscribirse y si le gusta mucho compártanme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!